Hola y bienvenidos a un nuevo caso en el canal. Hoy les traigo un caso que pasó recientemente en la Coruña, Galicia, en España. Comencemos. Estamos hablando del caso de Samuel Luis Muñiz, un chico español de origen brasileño de tan solo 24 años de edad. Samuel, conocido entre sus amigos como Samu, nacido en Brasil. Su mamá se llama Lola Muñiz, nació en Borroña, una aldea situada en España, y su papá se llama Maxul Luis, de origen brasileño. En el año 1997, cuando Samuel tenía un año de edad, llegan a España junto con su familia. A los 18 años empezó a estudiar en CIF Ancel Cozal de la Coruña, donde cursó el grado técnico auxiliar de enfermería y comenzó a trabajar a los 20 años en la residencia de la Fundación Padres Rubinos, también en la Coruña. Samuel era conocido en el barrio por su temperamento tranquilo y su personalidad pacífica. También él era miembro de la congregación cristiana, es un grupo evangélico donde practicaba activamente y era guía espiritual de otros feligreses. También colaboraba con la Cruz Roja Española y mientras tanto trabajaba como auxiliar de enfermería y por las tardes Samuel estudiaba para profesionalizarse en técnico dental. Él dedicaba gran parte de su tiempo en su carrera universitaria y por su gran trabajo en la Fundación Padres Rubino, Samuel fue uno de los profesionales sanitarios que venía afrontando esta pandemia en primera línea durante más de un año. Según lo que institución. Como medida de esta pandemia que estamos pasando, durante 10 meses y medio estuvo cerrado en Galicia la noche nocturna. El 1 de julio del 2021 fue la reapertura de las noches nocturnas y Samuel aprovecha para poder salir con un grupo de amigos. Ellos deciden ir al pub llamado El Andén, que está situado en el paseo marítimo de la playa de Riazor. Como la pasaron también esa noche, Samuel decide volver a salir el viernes 2 de julio, pero esta vez con otro grupo de amigos y eligen ir al mismo pub. Como alrededor de las 2 y 50 de la madrugada, Samuel decide salir con una de las amigas que había ido, llamada Lina, salen afuera a fumar un cigarrillo y aprovechan para hacer una videollamada a Vanessa, la novia de Lina. Y dentro del boliche quedaron dos de los amigos que también habían ido con ellos. Vanessa, la chica que estaba en la videollamada, cuenta que Samuel trataba de convencerla para que el día sábado venga con ellos al boliche porque la verdad que la pasaba muy bien, el ambiente le gustaba mucho que había ahí. Ellos siguen hablando, empiezan a contar entre Samuel y Lina, le contaban a Vanessa anécdotas divertidas que habían pasado esa noche ahí en el andén. Y en eso, Samuel da vuelta a la cámara para mostrarle a Vanessa cuál era el lugar para seguir tratando de convencerla para que ella vaya al día siguiente. Justo en ese momento pasa una pareja, una chica y un chico, y ellos creen que los estaban grabando a ellos. Entonces el chico de esta pareja le grita, dejá de grabarnos. Enseguida, Samuel y Lina le tratan de explicar, le empiezan a explicar de que ellos estaban en una videollamada, que no lo estaban grabando a ellos. Sin prestarle mucha atención, este chico se acerca hasta donde está Samuel y le dice, o parás de grabar o te maricón. Lo que cuentan Vanessa y Lina es de que Samuel nunca se había avergonzado de su preferencia sexual, y en ese momento lo único que llegó a decir Samuel, maricón, ¿de qué? antes de recibir su primer piña. Lina en ese momento empezó a gritar, entonces la videollamada se bloquea, pero el audio sigue funcionando, y Vanessa podía escuchar absolutamente todos los gritos de toda la golpiza que le estaban dando a Samuel. También se podía escuchar como Lina gritaba, déjenlo, es mi amigo, por favor déjenlo. Según Lina, la novia del agresor trató de separarlos, y cuando Lina se acerca para ella también intentar separarlos, que no lo golpeen más, esta chica agarra y la separa como empujándola bruscamente. En ese momento también se acerca otro chico más, intenta separarlos, y en ese intento de separarlos el agresor agarra y se va corriendo. Cuando el chico que le estaba pegando se va, lo que hace Samuel es pedirle a Lina que busque su celular que se había caído, y Lina, para tranquilizarlo, se pone a buscar el celular, y lo deja a Samuel con este chico que había intentado separarlos, que logró separarlos realmente. Samuel se para y empieza a caminar tambaleándose, producto de todos los golpes que había recibido. Camina aproximadamente como dos cuadras, y en un momento vuelve a aparecer este chico. Se ven las imágenes en los vídeos, cómo se acerca, pero esta vez no solo, sino con 12 personas más. Lo encierran a Samuel, empiezan a golpearlo, Samuel cae al piso. La mayor parte de las patadas y golpes que recibe Samuel fueron en la cabeza y en su pecho, a pesar de que le patearon todo su cuerpo. Fue una golpiza, pero terrible, realmente terrible. Lo golpeaban, y lo peor de esto es que mientras lo golpeaban, le gritaban maricón de mierda todo el tiempo. Lo golpearon y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Los testigos que estaban ahí dicen que más o menos de la cantidad de chicos que se habían acercado, los que realmente le estaban pegando eran alrededor de 7, y que los golpes estos los realizaron más o menos por 15 minutos. Cuando vieron que ya Samuel no reaccionaba, que ya no se movía, que estaba totalmente inconsciente, agarraron y huyeron del lugar. Cuando Lina llega al lugar donde está Samuel, él estaba tirado en el piso, ya no se movía. Las personas que estaban ahí mirando, se acercaron a ayudarlo, y en eso llega la Policía Nacional, quien llama a la ambulancia. Cuando llega a la ambulancia, los paramédicos tratan de reanimarlo, pero lamentablemente sin éxitos. Entonces deciden trasladarlo al hospital. Lo trasladan en la ambulancia al complejo hospitalario universitario de La Coruña, en donde pudieron confirmar su deceso. El informe forense determinó que la causa del fallecimiento fue traumatismo craneocefálico severo. La policía pudo comprobar muy rápido la identidad de sus agresores, que la mayoría eran mayores de edad. Y esto es gracias a que había cámaras de seguridad en el lugar, que pudieron registrar todo, y también la gente que estaba ahí viendo lo que pasaba y grababan con su celular. A todos ellos los están interrogando por separado para ver si todos cuentan las mismas cosas que pasaron. Las personas que se acercaron a ayudar en ese momento al lugar también fueron interrogadas por la policía y dieron su versión de los hechos. Según el informe policial, Samuel tenía la mayoría de sus hematomas en el pecho y en su cabeza. Realmente él no merecía morir de esta manera. Era un chico muy alegre, era un chico muy caritativo. Siempre estaba fijándose en poder ayudar, en ayudar a los que menos tenían. Y la verdad que es lamentable que haya terminado así. Hasta el momento es todo lo que se sabe. A medida que me vaya informando les voy a ir actualizando este caso. Ojalá que esto no quede impune y que realmente se haga justicia. Justicia por Samuel. Muchísimas gracias. Abajo dejame en los comentarios qué es lo que vos pensás, qué opinás de todo esto que pasó. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.